Se viene un verano muy caliente, mira al final parece que la cosa es así. La policía de la Arreta con D'Alessandro hizo movidas raras con las vallas los días previos al atentado. Los terroristas se juntaban en el departamento de la vecina de Cristina, donde además vivía una de las abogadas de la banda. Los jueces del macrismo investigan por separado las dos causas y no permiten que se acumulen para no complicar ni a los copitos ni a los perpetrados. Uno de los detenidos no era carpintero, pero recibía plata de la familia Caputo. Ya fue liberado y ahora trabaja de mozo. Un diputado del PRO que se dedica a las minas, ya sabía cuándo ocurriría el atentado, él estaría camino a la costa, según dijo. Los fiscales jugaban al fútbol con el juez de la Quinta de Macri, en la Quinta de Macri. Los otros jueces viajan juntos clandestinamente a los de Lewis con los capos de Clarín y unos ex-side. Otra jueza se jubila para no investigar la del Sur y se declara incompetente para que la causa vaya directo a Comodropía, a instancias del abogado. De uno de los terroristas, el juez de primera instancia condena, la Cámara ratifica, eventualmente la Corte al final blanquea todo. Uno de la Corte Suprema incluso se autonomina presidente del Consejo de la Magistratura y así controlan a los demás jueces. Otro se junta en el bulo de Punta del Este con un legislador nacional del PRO y con el prófugo Rodrín, Pepín, Pepín, Rodríguez y Simón, los más campantes. Y los políticos del PRO, los radicales y los de Lilita salen desaforados a vociferar diciendo que la democracia está en peligro. Cuando los que hacen con sus chanchadas ponen en peligro y sus tropelias a la democracia son ellos mismos y como si fuera poco se tiran carpetazos entre ellos. Santilli contra Larreta, Bullrich contra D'Alessandro y así sigue la joda. Y como si esto fuera poco, ahora resulta que la jueza Capuchetti parece que era empleada de Larreta o de D'Alessandro y también se entiende por qué sacaron las vallas, por qué la resisten sin investigar, el atentado de Cristina particularmente. Al final resulta que el hackeado era D'Alessandro pero quien lo hackeaba era contratado por la Bullrich. Mientras tanto, sus medios los bancan y tratan de taparle todo. La verdad, la cosa está que arde. Va a ser un verano bien calentito. Yo le aconsejo que toda la basura inflamable y el calor que se va a generar, más bien, mire, póngase el sombrero y un consejo, acomode silo bien, acomode bien el gorrito.